hoy estamos con tiare rodríguez hola tiare sabes que tengo tantas cosas que decirte como compañero que soy tuyo y he visto como has evolucionado en el patinaje desde los inicios ha sido nominada esta vez por por jerry tienes el respeto de todos tus compañeros de patina perú porque eres un gran ejemplo entre todos y la pregunta que te quiero hacer es cuál es tu sentimiento hacia patina perú bueno es de puro agradecimiento de mucho cariño amor porque en realidad acá en patina perú yo pasaba momentos muy bonitos llenos de amistad llenos de cosas locas entre los amigos que se van formando etcétera y de verdad ahora te agradezco a ti y a todos en realidad que me des esta oportunidad me sorprendí un poco porque yo ya no bajo con tanta frecuencia como bajaba antes y obviamente hay mucha gente nueva pero este y muchos de ellos no me conocen creo yo no pero por eso me quedé un poco sorprendida de esta convocatoria que me han hecho el día de hoy y nada como te digo para mí patina perú solo significa familia amigos compañerismo y ganas de rutear hasta el final qué buena no la verdad estamos muy contentos de que siempre estés en casa yo sé que ahora por muchos de nosotros no podemos venir por motivos de trabajo estudio pero siempre llegan porque esta va a ser tu casa a para todos siempre el que vuelve lo recibimos con los brazos abiertos ahora tú como yo te he visto desde los inicios como evolucionaste que recomendarías a las chicas porque tú eres una de las más veloces en patina de perú y vi sus inicios y qué consejo les darías a las nuevas personas que están ingresando ahora al patinar bueno que sigan con ese ánimo que tienen porque me imagino que deben estar bien social más sobre todo las chicas nuevas que van llegando a mí me pasó yo apenas llegué como tú bien dices como varios saben yo recién estaba apenas sabía deslizarme con los patines no sabía frenar no sabía nada pero una vez que uno va aprendiendo quiere más y más y más y a mí me pasó eso y yo espero que a las chicas que ahora están iniciando y todo también les suceda eso que no pierdas ese entusiasmo esas ganas de venir todos los días de estar todas las semanas acá y seguir mejorando cada día excelente tiare tiare gracias por estar en patina de perú gracias por ser nuestra compañera en patina de perú nuevamente y quisiera para hacerte la última pregunta ¿a quién nominas para la próxima semana? eso está difícil porque ahí está yo nomino entonces a mariela marielita del águila para que sea la roller de la próxima semana excelente elección patina perú patina perú corazón eso listo la patina peru cada todo